Ellos dicen que no, que no Hablando de Dios, otro pecador Tentando al diablo, respeto perdió Nada se sana pidiendo perdón Mero fiasco, su testimonio lo tengo en brasco Su mal uso en un día me lo chasco Mientras yo nada me atasco No hay competencia, soy la experiencia Mera demencia, hago perder la paciencia Y yo fumando su esencia Hay varo de paso, no eres delincuencia Que eres solo ese, seré flatulencia No eres tan malo al sentir mi frecuencia Cae tu grandeza, cae tu apariencia Tumba de imperios de arena Son solo payaso, también no es su escena Yo me purifico y lo malo se drena Así que mandela que acá se hay candela No confío en amigos, menos en nena Mi antiguo grupete, les quiero con fuerza Pero ya no juego, camino entre fieras Limpiando la esfera, acabando la acera Sé que la music es algo difícil Pero no me quito No pierdo la fe, así tengo mi crisis Yo mero lo quito Mi fe se mantiene en mi voz En mi madre, en mi calle, en cristo Fuck the police Puño de fuego, así yo resisto Vienen de sabios y no meditan Hablan de respeto, pero se quitan Me hice culpable por una loquita Odio ese momento y a esa maldita Vienen de sabios y no meditan Hablan de respeto, pero se quitan Me hice culpable por una loquita Odio ese momento y a esa maldita Puto karma que mi mente aquita Se paga en vida y te putrifica El hombre lo crea y el ser santifica Lo hecho, hecho, está y no purifica Palo y pica, este man predica Mi pensar y mi lengua aplica Volve el rito y el flow que excita Tengo la verdad que sangre salpica Soy un caminante de la noche amante Con creyentes represento el arte De la vez de soy un dominante Con el lema fuego pa'l plaqueante Hechos tóxicos que matan sueños Con solo mi voz los destierro Con un manantial yo ayer en el desierto Baby de él y ahora soy un experto Iba mojando con tinta aquella pluma y el papel Que fue testigo del daño que he dejado en el ayer Un viejo lobo enjaulado es el encanto de mi ser Hambre entonces me he despertado Envenenado por la sed De vencer, de ganar Por la sed De vencer, de ganar Mientras que suena la nota Algo en mi pensar Siento que explota Baila conmigo Dribla la pelota Que en la canasta de lejos se anota Y si camino como un canino Quisiera no encontrar al asesino Tengo errores Se van al exilio Hoy me examino y me auto elimino Como cazador se ha hecho el diario Me pongo en los lentes Salgo del barrio Como un psicópata Entre un diccionario Dando mortero como mercenario Bombo que pego de frente El barrio se mueve Se pone caliente Como lo hace cuando se la mi mente Esto no es como un día un extraterrestre Se activa el flow Se activa Se activa el plus Se activa Se activa Se activa el plus Se activa el plus Se activa Se activa el plus Se activa el plus Iba mojando con tinta Aquella pluma y el papel Que fue testigo del daño Que he dejado en el ayer Un viejo lobo enjaulado Todo es el encanto de mi ser Hambriento me he despertado Envenenado Por la sed De vencer De ganar Por la sed De vencer De ganar Lobo enjaulado Yeah De vencer De vencer Gracias.